El mundo de la inversión es un mundo muy solitario, incluso puede llegar a ser bastante aburrido. Pero cuando uno hace un buen estudio y compra una buena inversión, te pueden dar recompensas impresionantes. Por eso en este video te voy a explicar todo ese research, todo ese paso a paso que uno tiene que hacer antes de comprar una inversión y que a mí personalmente me toma entre 15 a 25 horas hacerlo. Por ejemplo, hay otros analistas que he escuchado que les toma 40 horas, 50 horas y otras personas que quizá les toma entre unas 12 a 10 horas. En este video te voy a resumir ese mini tutorial de 0 a 100, desde cuando encuentras una buena inversión hasta cuando tomas la decisión de compra. Luego toca el trabajo de mantenimiento, pero lo podemos explicar en otro video. Como es costumbre, ya estamos en mi computadora y te quiero dar la bienvenida una vez más al canal de Planeta Financiero. Mi nombre es Kaiser Pravia. Lo primero que vamos a hacer es, efectivamente, encontrar una inversión. Cuando uno quiere invertir en algo, por supuesto que primero tiene que encontrar posibles opciones de invertir. Lo primero que estamos haciendo es, estamos entrando a Twitter. En Twitter muchas personas, muchos creadores de contenido, como por ejemplo David Sánchez Fabra, como el Planeta Financiero Kaiser Pravia, como muchos otros, están constantemente publicando ideas, nombres de empresas, etc. Estoy, literalmente, buscando aleatoriamente y me encontré con este tweet donde David Sánchez Fabra habla de que Dennis Corporation es un restaurante de comida rápida en los Estados Unidos, que es un modelo de negocio con restaurantes operados por sí mismo y franquicias, etc. Entonces, cuando yo veo un nombre, lo primero que hago es, efectivamente, buscar las acciones. Pero, Kaiser, ¿cómo encuentro una empresa? Bueno, si solamente buscas encontrar empresas pequeñas Kaiser, vas a poder encontrar un video donde, que te saqué hace más de tres meses, donde te explico el paso a paso, efectivamente, cómo encontrar oportunidades de inversión. Bueno, pero bueno, sigamos hablando de Dennis Corporation. Cuando encuentro Dennis Corporation, ahí, bueno, analizo brevemente en los últimos cinco años cómo les ha ido. De hecho, les ha ido bastante mal. Si buscamos solamente el S&P 500, que es la media del mercado, en los últimos cinco años el S&P 500 generó 48%. ¿Por qué invertiría en una empresa que tiene menos 37% en los últimos cinco años? Puede ser una situación especial, puede ser, efectivamente, alguna oportunidad muy puntual en este momento. Y, a lo mejor, tuvo unos malos últimos cinco años. Pero, desde sus máximos históricos, desde 1997, Dennis Corporation no ha crecido absolutamente nada. Pero pongamos el ejemplo donde sí me interesa invertir, donde confío en David Sánchez Fabra. Lo próximo que hago es ir, efectivamente, a TIKR.com, que es una página que es parcialmente gratuita, que tú podrás acceder y ver la información que vamos a ver hoy en este video. Y, en TIKR, me sale, efectivamente, a qué se dedica la empresa Dennis Corporation. Yo ya conozco la empresa que se dedica. Es un restaurante parcialmente de desayunos en los Estados Unidos. Yo he consumido, sobre todo, este año, varias veces. Entonces, no tengo que meterme tan, tan a profundidad en lo que es la descripción del negocio. Luego, veo los números. Y, en este momento, me doy cuenta de que en el 2020, en el 2019, la empresa decreció en sus ventas. Pero, no solo eso, también durante el 2008 hasta el 2013. Realmente, es una inversión que, o una empresa, que yo ya hubiera descartado por completo. O sea, ni siquiera la seguiría analizando. Pero, eso es más o menos el proceso inicial para descartar a una empresa. Pero, vamos a encontrar una empresa que no voy a descartar. Y, digamos, que David Sánchez Fabra, en vez de poner Dennis Corporation, puso a la compañía Sprouts Farmers Market. Estoy, obviamente, adelantando un poco la tarea, porque Sprouts Farmers Market es una compañía que tengo en mi portafolio de inversión y que no es recomendación de compra para ustedes. Esto es totalmente educativo. Pero, empecemos el proceso nuevamente con Sprouts Farmers Market. Estoy aquí en las acciones de Sprouts Farmers Market. Puedo ver que en los últimos 5 años generó 59%. El S&P 500 generó 48%. O sea, que es una empresa que batió al S&P 500. En sus máximos, pues, no le ha ido muy bien. Efectivamente, ya yo conozco la historia. Lo que pasó con Sprouts fue una burbuja. Pero me hubiera gustado ver un poco más del historial de la empresa. Entonces, voy a TKR y me doy cuenta que Sprouts Farmers Market es una empresa que vende productos orgánicos. Obviamente, esto lleva más lectura, más tiempo. Pero ya yo hice un poco la tarea para este video para no hacerlo tan largo y no ponerme a leer con ustedes. Lo siguiente que hago es ver un pantallazo rápido del Income Statement. Porque lo más importante de una empresa es que sus ventas estén en crecimiento. Que la empresa esté en crecimiento. Y puedo ver que Sprouts Farmers Market ha sido prácticamente como un reloj suizo desde el 2012. Que ha crecido, 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 crecido. Y de vender un billón de dólares, en 10 años pasó a vender prácticamente 6 veces más a 6 billones de dólares. Entonces, puedo ver también por acá abajo que la empresa es rentable. O sea, que hace dinero de sus ventas. Porque eso también es una parte muy importante. Y en ese caso, ya que se ve parcialmente atractiva, batió al mercado, crecen sus ventas. Es una empresa que genera beneficios. Entiendo el modelo de negocio porque es un supermercado de comida orgánica. Creo que no hay demasiado que descifrar, que entender. Ahí me voy efectivamente a la página de Investor Relations. En la página de Investor Relations hay muchas noticias, muchos reportes, muchas cosas. Pero específicamente me voy a lo que es el último annual report. El último annual report te debería dar mucha, mucha información. Específicamente, el annual report, no sé cuántas páginas tiene, pero tiene cientos de páginas. Y en las primeras 10 páginas, ellos te deberían explicar el negocio. Prácticamente por obligación. Te deberían explicar un poco sobre la historia. Y vas a encontrar su estrategia de crecimiento. Vas a encontrar cómo opera. Vas a encontrar efectivamente sus productos, su oferta de productos. Vas a encontrar su marca, sus innovaciones, su distribución. Vas a encontrar prácticamente la empresa desmenuzada. Totalmente gratuito. Y en prácticamente 10 a 15 páginas, ya vas a poder entender una gran, gran parte de su negocio. Entonces, como por ejemplo, el pricing, la competencia, lo social, etc. También puedes ver el mapa de las tiendas, que es una parte extremadamente importante. Sprouts, Farmers, Market. Porque el potencial que tienen es de expansión geográfica. Y ahí es donde entra un poquito también la experiencia, ya que yo invierto bastante en retail. Y en retail, pues, la expansión geográfica es una de las partes más importantes. Pero ellos igual seguramente te lo dijeron en su parte de plan de crecimiento. Hablan del Seasonality, que es efectivamente, pues, que algunos meses les va mejor que otros. Hablan de la competencia, de la industria. Y hablan efectivamente de muchísimas cosas. Si tú vas a poner tu dinero en una empresa, tienes que leer. Tienes que hacer esta investigación. Porque el día que haya buenas ganancias o buenas pérdidas, es ese momento es donde tú tienes que tomar decisiones. Y las vas a tomar en base a la lectura que estás haciendo inicialmente. También hablan sobre los riesgos, sobre los riesgos externos, sobre los riesgos internos. O sea, está todo masticadísimo. Solamente queda que leas y leas y leas. Una vez me leo el annual report, por supuesto, me gusta ver sobre la industria. Me gusta ver reportes que no tienen nada que ver con inversión. Que no tienen nada que ver con la propia empresa. Me gusta ver qué opinan los foros de expertos de comida orgánica de la empresa Sprouts. Qué opinan de la competencia, que en este caso ya me dijeron que es la empresa Whole Foods. Por ejemplo, te lo voy a mostrar por acá. Es la competencia directa. Cuánto espacio hay, cuánto vende una, cuánto vende la otra. Y empieza toda esta comparativa del negocio. Luego, ya sé que el CEO es Jack Sinclair. Me gusta ver, conocerlo. Me gusta ver sus entrevistas. Me gusta ver su forma de pensamiento. Me gusta ver su historia. Por eso me voy a LinkedIn y me voy a conocer su experiencia. ¿Dónde trabajó antes? Dice que trabajó en 90 Cent's Stanley Store. Trabajó en Walmart, una parte interesante. Ya tenía experiencia en supermercados. Entonces, todo esto va tomando horas, por supuesto. Yo te lo estoy resumiendo en minutos, en segundos. Pero va tomando horas. Me gusta ver más sobre la competencia. Más sobre qué opinan los consumidores. Qué opinan que Whole Foods tiene, que le falte Sprouts y viceversa. Entonces, una vez hago todo ese análisis cualitativo de la empresa, vengo a lo cuantitativo. Me gusta ver el Income Statement, me gusta ver el Balance Sheet, el Cash Flow Statement. Específicamente el Income Statement, los crecimientos, los márgenes, el EPS, en el Balance Sheet, la deuda, los activos que tiene, el inventario, las rotaciones. En el Cash Flow Statement, cómo se utilizan el dinero que se ganan. Recompran acciones, hacen adquisiciones, cuánto es el flujo de caja libre y mucho, mucho más. Por supuesto, me gusta ver los ratios, en qué, cuál es el retorno en su capital invertido, el retorno sobre la equidad. Me gusta ver el Debt to Equity Ratio, me gusta ver la deuda en general, me gusta ver los segmentos de la empresa, que no salen TKR, que nos gustaría verlos. Y luego, me voy a los transcripts. Me voy efectivamente a ver las últimas llamadas a los accionistas, las preguntas que hacen los analistas. Me gusta ver qué dice el CEO, qué dice el CFO, qué dice el COO, qué dice sobre la industria, qué dice sobre la actualidad de la empresa. Luego, por supuesto, me vengo a revisar lo que es los últimos tres reportes o dos reportes, o sea, desde el presente año 2023. Sobre todo los reportes trimestrales, me gusta ver las presentaciones, por acá la podemos abrir. Aquí la ibas a encontrar. Y ahí te vas a poder ver un poquito sobre la actualidad de la empresa. Y efectivamente, cuando tengo todo esto analizado, recopilado y he tomado una decisión de que la empresa me gusta, vieron las partes más importantes que es evaluar, analizar el precio de las acciones, hacer una valoración, hacer proyecciones. Porque de nada te sirve tener el mejor negocio del mundo en tus manos, si efectivamente te lo están vendiendo a un precio extremadamente caro. Ok, entonces, aquí es donde llega el momento de la verdad, digo, es para hacer una empresa de 4 billones, podría valer 8 billones en 5 años, que es un rendimiento del 20%, qué otras inversiones tengo que me podrán dar 20% y la comparo con los riesgos, la comparo con la diversificación. Y así, señores, es como se hace un análisis paso a paso de una inversión. Suena muy resumido, suena muy simple, pero realmente queda en la lectura y en la experiencia que uno va ganando. Porque toda esta información está allá afuera en el internet, toda esta información está allá afuera gratuita. La diferencia es la experiencia y el conocimiento que tienes del sector y lo mucho que has leído y que has aprendido, y sobre todo la psicología del inversionista. Espero que este video te haya aportado valor, si fue así, házmelo en los comentarios. Y sin nada más que agregar, entonces nos veríamos en el próximo video. Saludos.